Vamo' a pelea ATR Tiene el palito Tengo el root, tengo el root, tengo el root, tengo el root Tengo el root, tengo el root, tengo el root Tengo la cabeza, está solo Venga para adentro, venga para adentro Cabeza Tengo el fuego, tengo el fuego No tiene healer, no tiene healer, no tiene healer Fuego copoistón Me está cancelando las curas Pegan al tanque, pegan al tanque Pegan al tanque, dale Tengo el fuego, tengo el fuego Ahí hicimos acá Pegan al tanque Pegan al tanque, boludo, ¿por qué no matan? Métanse al boss Métanse al boss Métanse al boss Métanse al boss Venga, venga, venga Métanse al boss Listo, al medio boss Listo, al medio boss Listo, al medio boss Esparcen los mocos A ver, a ver, a ver Paren un segundito ¿Por qué no mataron al tanque? Porque tiene botas de gigantismo Podría repartir los mocos para que no entre Igual le ganamos, vamos que le ganamos Escriben el área, muchachos, no se duermen Vos principalmente, que es el único que se la come Jajaja Ahí ¿Qué hacemos, no? Che, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos un poquito por atrás? No, lo esperamos acá ¿Pero, boludo? Sí, sí, sí ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tenemos que jugar? Lo teníamos contra las cuerdas, boludo ¿Por qué no gastan la habilidad para matarlo, boludo? Estamos perdiendo vida Desgasten la habilidad de un segundito, ahí Mátenlo Lo tenés rápido y vamos Me da bobo, me cayó uno de este fondo Peleen, peleen, vamos peleá Vamos peleá Acuérdese Tengo en el fuego No tiene healer, no tiene healer Aquí Guarda cabeza Venir a healer Tengo fuego, tengo fuego Tengo fuego, tengo fuego Tengo el tanque jodiendome Ojo a ustedes allá Fist, silenciado Fist, silenciado Fist, silenciado Llego en el área de antiguo Cabo, bomba Ojo Tanque, 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 tanque Necesito curar Necesito que me quiten al tanque Necesito que me quiten al tanque Tanque, 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 tanque Tanque, 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 tanque ¡També pi! Ya, ya, ya Bomba, ojo Espere, espere Para atrás, para atrás, todavía no puede Tanque, 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 tanque No puede ser duro Sí Hijo de fiesta, no pude pasar Inició office Tane, en el medio del antigedar, el Cores Tanque Tanque, 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 tanque Tanque, 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 tanque Tanque, 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 tanque Cores Cabeza Activo cosa, activo cosa No tiene healer, no tiene healer No, aguante, aguante, aguante No tiene healer No, no.